Bienvenidos a Mundos Meridianos, esta vez con la parte final de la letra B, en los juegos del Bundle de Itch. Qué mal que lo dije, no va a sumarse mucha gente con esa intro. En ocasiones verán una pequeña tele como overlay sobre la imagen, eso es porque ahora estoy probando estos juegos en vivo en Twitch, así que si quieren pueden seguirme ahí, como Mundos Meridianos, que se escribió todo junto, si quieren verlos en vivo. Bueno, arranquemos con el primero, que es el Blue Rose Reprise. Es otra novela gráfica, y yo lo alimento por las novelas gráficas, pero creo que voy a empezar a saltearlas. Está todo bien, pero necesita un poco más de tiempo para llegar a distinguir una de otra, porque son todas medio genéricas, me parece que las hacen todas en el mismo software, y la verdad que no tengo tiempo. Boa Retina, sin embargo, es la segunda novela visual al hilo, pero esta es rápidamente identificable y al parecer puede que tenga algún grave interactividad. Es sobre cuestiones de género, y tiene una especie de ángel del antiguo testamiento low poly, qué sé yo, con eso a mí me dio que me compraron. Blitz Breaker, es una cosa similar al Super Meat Boy, un bonito y fréndico plataformero, está bueno. Blockout, es un juego muy arcade de acción a la vieja usanza, sobre un cuadradito que tiene que recagar a tiros a unas lucecitas para que no lo maten. Es simple, es dinámico, y tiene muchos modos diferentes para que uno no se aburra al toque. Blood Ballets Ballet es otro de esos juegos que me recuerdan a Jarware Freeway noventoso, no se olviden de pasar por mi video sobre un CD que compila juegos de este estilo, de aquella época. Y igual esto no lo digo como algo bueno, o sea, lo de pasar a ver el juego, sí, lo que no digo es que me recuerde a esos juegos, no es algo bueno. Bombsy es otro juego muy en la línea de los arcades y los juegos de 8 bits, pero con una cara lavada en 3D. Puede ser de tío, pero nunca me acostumbré a los controles, así que estén ustedes a probar. Cuando arranqué a jugar Boom Boom Bobine, no podía dejar de pensar, ¿qué hago jugando a un juego de un toro que hace explotar caquitas? Pero, en ese interín me di cuenta que pasó un buen rato, así que no puedo negar que es un juego atrapante. Los controles de Bold Blade, donde blandimos una espada con el movimiento del mouse, me recordaron a un juego de los 90 muy jodido llamado Die by the Sword. Pero bueno, este está más cerca de ser un minijuego de celular que cualquier otra cosa. Boom Town es para mí uno de los peorcitos de Tatarna, no le encuentro gracia alguna. Hay que poner bombitas en partes específicas de la ciudad para explotar la mayor cantidad de edificios posibles. ¿Qué sé yo? Me pareció un embole. Capaz no lo entendi. Borb the Burb, como berga que se llame eso. Ni siquiera es un juego, es un slideshow de frases tipo sobrecito de azúcar que me hace empezar en el Schopenhouser diciendo vivir es sufrir. Botolo es una especie de juego de deporte de acción, muy difícil. Hay que llevar una pelota a cierto sector y mantenerla ahí un rato hasta que este se pinte con tu color. Pero tu rival está ahí dispuesto a caer tu apalos y llevársela para su área. Está bueno. Boreal Tenebrae tiene toda la pinta de ser un juego de suspenso horror de la PS1. Está muy bien logrado y merece que le dé una chance más. Por lo que lo probé no puedo decir más que me quedé con ganas de jugarlo más. Broken Minds es un juego de misterio point and click con un toque de novela visual. Sobre asesinatos en el Japón de los 90. Solo que yo no llegué hasta la parte de los asesinatos. Otro que volveré a revisar en un momento. Brastian es otro juego plataformero onda Game Boy. Igual que los que vimos en videos anteriores. Yo lo único que puedo decir es que sigo prefiriendo la ROM del Kirby. Brave Hero Yusa X es un RPG que rinde homenaje a los 8 bits. Pero por supuesto rompiendo la cuarta pared y jugando con el intertexto. Puede que sea una buena opción para el fan del JRPG clásico. O puede que esos fans sean los que puedan detectar que este juego realmente es una cagada. Butterflies Episode 1 está buenísimo. Esperemos a que saque el 2. Es una suerte Tony Hawk's Myths GTA. O sea, tenés que andar en patines haciendo pirotas por la ciudad. Pero la ciudad es post apocalíptica. Y tu objetivo es ir dejando símbolos de la resistencia en forma de graffiti. Antes de que te agarren y te caguen a palos. Break Out es un clásico arcanoid. Pero con la vuelta de tu arca de que tu plataforma también está hecha de bloques. Así que cuando la pelota toca tu plataforma también te la va eliminando. Broken Signal es un shooter que para colmo de ser un shooter no entendí un choto de lo que estaba pasando. Brushwood Buddies es un juego de puzzles que no terminé de entender cómo se manejaba ni el tutorial. Todo mal. Babels the Cat es muy lindo y divertido. Tiene unas lindas animaciones y ilustraciones. Pero para mí está bueno para usar en el celular. De hecho el gatito se mueve solo. Lo cual es ideal para juegos de celular. Y por último, el último de la B es Ballet Hell Plains. Es otro juego muy para celular. Incluso está en vertical. Pero es de aviones. Así que a mí este no me gustó. Nos despedimos de la B con un saldo positivo. Para mí, varias opciones potables entre muchas novelas gráficas y bastante falopa. Pero no podemos negar que hay varios juegos interesantes. Tal vez no te vuelan la peluca. Pero está muy bien para hacer proyectos tan pequeños. Si quieren verlos en vivo recuerden suscribirse al Twitch. También se llama Mundos Meridianos. Todo junto. Y nos estamos viendo. Les sugiero revisar los videos de los CDs SDN con Jaguar 92.